Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Noticia en Argentina. Luego de ocho años a cargo del club millonario, Marcelo Gallardo anunció hoy en rueda de prensa que en diciembre, al finalizar su contrato con River, dejará su cargo como entrenador. No habrá renovación y se tomará un tiempo de descanso, según lo aseguró. El muñeco se marchará así con 14 títulos desde que llegó en el 2014, dos de estos la conquista de la Libertadores. Es una etapa, más allá de la tristeza, de paz interna que me hace estar bien conmigo mismo porque el largo camino recorrido en estos años me hace sentir muchísimo orgullo, dijo el entrenador. La Juventus de Turín ha dado el parte médico de Ángel Di María y luego de que se retirara lesionado en la derrota ante el Maccabee el martes. Para la selección argentina, solo ha quedado en un susto, pues indican que es una lesión de bajo grado en el tendón de la corva de la pierna derecha, y su tiempo estimado de baja es de 20 días, por lo que su presencia para el Mundial no peligra. Luego de una victoria contundente, los ánimos en el Liverpool no pueden estar mejor y esto confesó Jürgen Klapp postpartido. Por lo general, bebemos una cerveza después de ganar los partidos fuera de casa. Ha pasado tanto tiempo que probablemente me emborrache después de este. Dijo, y es que los Reds no ganaban como visitantes en partido oficial desde el 17 de mayo. Ahora llegan con los ánimos arriba para recibir al Manchester City por Premier League este domingo, mientras que los Citizens llegan de un 0 por 0, y así se refirió el DT sobre este encuentro. Este será un partido diferente, pero es mejor llegar a un juego con la sensación que tenemos de esta noche que cualquier otro. El mejor equipo de fútbol del mundo en este momento viene a Anfield el domingo. Veremos qué podemos hacer. Aseguró Jürgen Klapp. Hoy también hubo partidos, jueves de Europa League, y hoy en el grupo A, el Arsenal se impuso 1 por 0 al Bodo Glimt. Fue gol de Bucayo Saka al minuto 24 de juego. Con estos tres puntos, siguen líderes de grupo con nueve unidades. El que sí tiene riesgo de eliminación es la Roma de José Mourinho. El conjunto italiano se enfrentó hoy al Real Betis y fue empate 1 por 1. Sergio Canales abrió el marcador al minuto 34 y Andrea Bellotti lo empató al 53. Mientras el VAR lo revisaba, también lo hacía Mou en una tablet y antes de que el VAR lo validara, él mismo se dio cuenta de que sí era gol. Así las cosas, la Roma acumula solo 4 puntos de 12 posibles, la clasificación directa octavos ya no es accesible y solo les queda luchar por el puesto de repechaje. Mientras tanto, en el grupo E, hoy el Manchester United recibió a la Monia de Chipre, Cristiano Ronaldo fue titular y hoy el equipo de VAR no tenía suerte. Se enfrentó a una muralla total, el guardameta de la Monia se vistió de héroe, tuvo al menos 10 atajadas en todo el partido y el equipo inglés, aunque presionó hasta el final, no lograba encajar el gol hasta que al minuto 90 más 3 al fin llegó. McTominay marcó este gol agónico para darle la victoria al United. La Real Sociedad le ganó al Sheriff y así el equipo español se mantiene líder con puntaje perfecto. El United es segundo con 9 unidades, aún con esperanza de clasificar directamente a octavos de final. Desde Francia, exactamente desde el diario Le Parisien, difunden la noticia de que Cristiano Ronaldo será el encargado de entregar el Balón de Oro el próximo lunes 17 de octubre. En las últimas ediciones, Cristiano estuvo ausente en la ceremonia, sabiendo que no sería el ganador, pero esta vez asistirá para darlo en las manos, muy probablemente, de su amigo y excompañero Karim Benzema. El agento de Jorginho estuvo hablando sobre su futuro, pues se le ha relacionado con el Barcelona y esto desveló. Su contrato vence en junio, pero nuestra prioridad es negociar con el Chelsea, así que estamos en ello. Mientras tanto, sobre su aparición en Barcelona, con la que vincularon al jugador aún más con el club laurana, así se desmarcó. Tal vez hable de él o tal vez de otros jugadores. Estuve allí, como también en Madrid, Lyon, Valencia. Ese es mi trabajo. Courtois se sigue alejando del Clásico, pues hoy tampoco ha estado en entrenamiento a solo tres días del encuentro y los tiempos se ponen muy justos para que el belga pueda estar bajo los palos. La recuperación de la ciatalgia va más lenta de lo esperado, ya lleva dos semanas por fuera y ahora debemos esperar a la decisión interna del cuerpo técnico. La situación de Kylian Mbappé en el PSG cada vez se pone más tensa y en medio de toda la información que sale ahora mismo sobre una posible salida del club y sobre una presunta contratación del PSG a una agencia para desprestigiar jugadores, entre estos a Mbappé, salió una confesión de un trabajador del París donde asegura. Un día llega y todos sonrisas, bromas y saludos a todos, y al día siguiente llega sin decir una palabra y no mira a nadie. Ha sido así desde el comienzo de la temporada. Nunca se sabe a qué santo acudir. Dijo sobre Mbappé y ante esto un aficionado contestó vía Twitter. Faisal Amari, la madre de Kylian, retuiteó su mensaje donde asegura. Están liderando una campaña de desprestigio que incita el disgusto de Kylian para empujarlo a irse. Así las cosas, queda evidente que desde el mismo entorno del jugador no hay credibilidad en el actuar del PSG y todo esto ha generado que las relaciones estén en un punto de quiebre. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!